Preguntas que le voy a hacer. ¿Estamos listos? Listo. Comenzamos, señores y señores, ya mismo. Primera pregunta, el verdadero o falso por mil pesos. Y dice... Barry Hilton es de las herederas de una cadena de hoteles. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, señor, correcto. Es... Vi-niet... Y... Una vi-nieta. Vi-nieta de Conrad Gilden. Y... Dos. El euro sustituyó al marco en Alemania. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. El marco alemán fue la moneda oficial en Alemania Occidental hasta el año 90. Y de Alemania... Del año 90, de Alemania toda. Del año 90 hasta el 2002. Y ahí llega el euro y somos todos euros. Hasta el 2002. Menos los ingleses. Menos el Reino Unido que se niega al euro. Tres. Los caracoles nunca duermen. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso es correctísimo y escuchen este dato. ¿Sabes cuánto puede llegar a dormir otra que las siestas que se pega Chucho a Casuso? El jugador de teléfono. Los caracoles pueden dormir tres años seguidos. No, mentira. Te lo juro. Es imposible. Yo te lo quisiera comprobar. Te voy a ir. Te voy a comprar un caracol y lo voy a tener ahí. Y lo mirás. Fijo. Mi amor, año y medio no se movió. Estará muerto, ¿no? Está durmiendo, déjalo. A lo toquen. Sopa del caracol. En cuatro. Jean Paul Sartre fue un pintor italiano. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, claro que sí. Fue filósofo francés. Cinco. El aire caliente es más pesado que el aire frío. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, correcto, caballero. El aire caliente es más ligero que el frío porque es menos denso. Como el Sonda, por ejemplo, que es un aire caliente allá en San Juan. Bien. Seis. No existe ningún mundial de fútbol americano. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. La primera Copa Mundial de Fútbol Americano se celebró en 1999 y se realiza cada cuatro años. No lo sabía. Sí, pero este es fútbol americano. Ellos allá le llaman soccer. Siete. ¿Qué soy, cubano? Un kimono es una especie de túnica japonesa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, señor, correcto. Fue la prenda de uso común hasta los primeros años después de la posguerra. O sea, todo era kimono. Ocho. El hámster es el roedor más grande del mundo. ¿Verdadero o falso? Falso. Sí, señor. Falso, correcto. El capibara o carpincho es el roedor más grande del mundo. Tomá. Nueve. El carpincho. Nueve. Flower power es una frase asociada con los años 40 y 50. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, correcto. Fue el eslogan usado por los hippies a finales de los 60 y a principios de los 70. ¿Eh? Feminista fue en el año 1960. Última para tratar de sumar 9000 pesos al pozo acumulado. Drew Barrymore tenía 7 años cuando actuó en la película E.T. Fonfó. Verdadero. ¿Verdadero? Verdadero. ¡Correcto! Hermoso. El E.T. se estrenó en el año 82 aún. El otro día la vi. La vi, hermoso. La escena de la bicicleta es mortal. Después cuando se enferma, pobrecito E.T. Pongo este porque tenía un dedo así como deforme. Te sale igual.